¡Suscríbete al canal! No sé ustedes, pero para mí un café en la cocina que te digan, vente a un café aquí en la cocina. Sí, las mejores chorchas son en la cocina. Es en la cocina, es cuando ya hay una amistad, cuando ya hay tal confianza, cuando te meten a la cocina es porque ya soy de casa. Sí, exacto. Entonces estamos en la cocina y ustedes de casa y ustedes están con nosotros porque vamos a aprender a hacer empanadas. Empanadas, vamos a hacer empanadas. Tenemos toda esta comida que hicimos, bueno al menos en mi caso, yo cocino mucho en estas fechas. Me imagino. Entonces, tenemos muchas sobras y luego no sabemos qué hacer y ya estamos hasta aquí de las tortas, del picadillo, del lomo, de bacalao, del mismo pavo. Entonces traigo una opción para ustedes y esta vez la verdad es que es muy sencilla porque no vamos a hacer los guisados, los guisados ya los tenemos hechos. Ya están, ya nomás hay que comérselos pero de forma diferente. Esto también nos sirve para que cuando nosotros congelemos y descongelemos no volvamos a servir la misma comida aburrida de Navidad, sino ya hagamos un poquito el cambio. Porque además para muchos ya fue la misma de Navidad, o sea del 24, del 25, del 31, del primero y todavía sobra. Claro, no, bueno, en mi caso podría llegar hasta febrero, te digo. Hasta la candelaria. Sí, no, no, no. No, bueno, pues un pavo de 7 kilos para 3 pelados está cañón, ¿no? Pero no sé hacer menos. Bueno, pero puedes compartir, no, no sabes hacer menos. ¿Cómo haces un pavo chiquito? Un pollo. Se llama pollo. Sí, claro. Bueno. Y es diferente, ok, ¿con qué empezamos? Vamos a hacer lo que es la masa de las empanadas. Vamos a hacer empanadas con el relleno de todo lo que le sobró. Exacto. Esa es la receta. Exacto. Y bueno, lo que vamos a necesitar son medio kilo de harina, vamos a necesitar un huevo, vamos a necesitar 4 cucharadas de leche en polvo o podrían sustituirlo por leche líquida. Sí. Pero en este caso yo traje leche en polvo y vamos a utilizar agua para hidratar. Vamos a utilizar un poco de royal, sal y mantequilla. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y esto se hace en la mayor parte de las recetas cuando nosotros hacemos galletas y todo esto, se llama perder la materia grasa. ¿Qué es esto? Vamos a hacer que nuestra harina la vamos a mezclar con nuestra grasa y vamos a procesarla. Gracias, bendito procesador. Este tiene toda la vida en mi casa y es maravilloso, ¿sí? Pueden tener el que ustedes quieran. El que ustedes quieran, el famoso food processor o como le quieran llamar, procesador de alimentos. Este tiene toda la vida y sigue funcionando. Y salieron buenos. Sí, buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, bueno, vamos a poner aquí nuestro medio kilo de... Harina. Harina. ¿Sin cernir o ya está cernida? No, sin cernir no hace falta, con la velocidad de la máquina. Como no es una masa fina la que queremos, entonces no tenemos ningún problema. Y aquí vamos a agregar nosotros 45 gramos de mantequilla. Que la traes en cuadritos. Ya vienen cuadritos. Y entonces lo único que vamos a hacer va a ser, cerramos y encendemos. Esto nosotros normalmente lo llamaríamos en la cocina sableado, lo cual se tendría que hacer con un cuchillo y perder la materia grasa. Háganlo con esto y ya, se soluciona la vida. Aquí vamos a agregar nosotros lo que es la leche en polvo. Vamos a agregar una cucharadita de este polvo para hornear. Polvos mágicos. Un chiring más. Y tenemos que salar, eso es importante. Luego la masa nos queda un poco desabrida. Sí. Y quieras o no, sí le hace falta ese toquecito salado a la masa. Me ha llegado a pasar a veces en pizza, que digo, ay no, ni tanta importancia la sal. Y luego la dices, bueno, es que estoy comiendo, no me sabe a nada. Todo lo de arriba está muy rico, todo el relleno está muy rico, de los dependientes, si es empanado o no, pero la pasta tiene que saber. Exacto. Y hay pastas deliciosas que te las podrías comer solitas. Bueno, de hecho, es una masa un poquito diferente, pero normalmente en los restaurantes italianos comemos estos palitos, que se llaman grisinis. Y es prácticamente la misma masa de la pizza. Deliciosas. Deliciosas. Bueno, aquí le vamos a dar... Y si les pones quesito parmesano. Parmesano y un poquito de albahaca. Bueno. Y lo acompañas con... Y ahí está la comida. Procesamos. Harina, mantequilla, leche en polvo, royal y sal. Sal, exacto. Y nada más. Nada más. Aquí vamos nosotros a cascar nuestro huevito y se lo vamos a agregar. Con el procesador andando. Y vamos a comenzar a agregar lo que es nuestro líquido. ¿Cuánto fue de líquido? De líquido es una taza y media. Una taza y media de agua. Y esta es una masa para empanadas. Para empanadas. Ok. Está fácil, anota la receta. ¿Es la misma que puedes usar para un pie, por ejemplo, o no? No. Esta es para empanadas. Esta es para empanadas, exacta, exclusivamente. Y aquí vamos a ver que nos hizo falta un poco más de harina. Yo la traía ya medida. Ajá. Pero bueno, siempre hay que irnos contento. Ok. Porque tiene que estar espesita. Sí, se nos tiene que formar una bola. Ahorita vas a ver cómo se nos forma. Porque tiene que ser una masa, pues que podamos nosotros amasar, ¿no? Maleable. Para poder hacer, formar las empanadas. Y las vamos a rellenar de qué? En esta ocasión, ¿qué trajiste? Traemos, bueno, yo traigo aquí un poco de lomo. Ese lomo lo hice en tamarindo. En un adobo de tamarindo. Y junto tengo acá picadillo, que bueno, el picadillo yo lo... El relleno del pavo. Ajá, es el relleno del pavo. Y yo lo hago... Pero si a usted le quedaron romeritos, le quedaron... Bacalao. Bacalao. Lo que usted le haya, jamón, lo que sea. Ajá. Lo podemos hacer. Déjame desconectar el aparatejo este. Ajá. Y... El aparatejo maravilloso. Voy a terminar de amasarla. Les paso un poco de harina. Y aquí en la mesa. Haciendo agua a la boca, ¿verdad? Que se antoja ahorita una empanadita caliente. Con el frío. Sí. Con el frío se antojan calorías. Sí, sí. O sea, sí. Yo les decía en la mañana, una ensaladita de lechuga, ¿no? Por piedad, todavía no. Ya llegaremos a marzo, por ahí. Pero ahorita, todavía, digo, las verduras te las comes en una sopita muy rico, ¿no? En un pudín. Una sopita de juliana, una sopita de cebolla, que son todas las sopas que se prestan ahorita para el frío. Papas, sopas que puedas... Lentejas. La sopa esta, la vichy, que a mí me encanta, que es la sopa de poro y papa. Buenísima. Que es calientita. Acuérdense que todo lo que son tubérculos son productos de temporada y son, pues, cosas que se cosechan bajo el frío, ¿no? Acuérdense que la papa y los tubérculos son de Rusia. Bajo la tierra, ¿no? Sí. Entonces, este... Pues sí. Es de lo que comen allá, este... De hecho, muchas recetas de sopas, bueno, no sé si muchas, pero yo conozco algunas de sopas de papa que me han dado amigas de Sinaloa, de Sonora, sobre todo, que en época de frío, pues, es la tradicional sopa de papa. Bueno, es que imagínate los fríos del norte. Digo, si aquí nos estamos muriendo de frío. Si ya están a menos cero, imagínate cómo están allá. Bueno. Entonces, amenacieron a menos cuatro. ¿En dónde? ¿En Monterrey? Bueno, y en la Ciudad de México amanecieron a dos grados. Entonces, también, este... Y aquí, bueno, no se diga, ¿no? Pues aquí a cinco, pero yo siento mucho. Pero no es lo mismo... No es tanto. No es lo mismo, este... La temperatura a la sensación. Sí. ¿No? La sensación. Yo siento mucho frío. Y entonces ya vi, a ver, ¿cómo estamos? A cinco. Yo decía, pues, yo siento a cinco, pero bajo cero. No, yo no entiendo por qué siento tanto frío. Sí, pues es el aire, la humedad. El aire también, sí. Bueno, pues aquí tenemos ya nuestra masa. Si quieres tocarla, ya no se nos pega. Ya no se pega, está deliciosa, se puede manejar. Es súper suavecita. Sí. La podemos dejar nosotros un poquito reposar, que sería lo óptimo, pero bueno, pues tenemos la televisión. Ahorita no da tiempo de reposo. ¿No? Y, bueno, vamos a comenzar a armarlas, las empanadas. La verdad es que es una masa que queda muy, muy rica. La receta la pueden encontrar en redes sociales, en mi página, en Clases de Cocina Jorge Vargas. Clases de Cocina Jorge Vargas, ahí encuentran las recetas. Sí, que siempre aparte queda etiquetado Vira de 10. Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Sí. Me da mucho gusto porque son recetas que, pues que aquí todo nuestro público, muchos de ellos, y luego me dicen, ya la hice y está buenísimo, y luego me preguntan, oye, cuéntame si en serio estaba rica tal cosa. Sí. Es que luego aparecen las cosas sencillas en nuestras manos. Ajá. Mira, las cosas se ven sencillas cuando hay manos expertas, que la verdad es que yo creo que tú naciste para esto. Tú tienes, yo cuando te presentaba al inicio del programa, yo les decía que tú tienes el don de la enseñanza, o sea, no cualquiera, pueden ser muy buenos chefs y hacer maravillas, pero es diferente saber de una materia y enseñar la materia, y tú tienes la habilidad para enseñarla. Digo, también eres un maravilloso chef, pero de verdad, yo a Jorge le entiendo facilito, digo, pues sí, no está tan difícil. No, no es tan difícil. No, no es tan difícil, pero sí tienes ese don de enseñar y qué bueno que sigues enseñando. Bueno. Oye, hablando de enseñando, ¿sigues dando clases? Sí, claro que sí. ¿Vas a empezar ahorita con qué? Empezamos ahorita hasta el 21, 22 de, no, 20 de enero, 20 de enero, que es lunes. Ok. Y este, pero en febrero va a estar padrísimo. Digo, ahorita entramos ya en cursos, este, en la segunda etapa de la enseñanza, que es ya no cursos básicos, sino es un curso un poquito más avanzado, pero en febrero vamos a tener el curso de parejas. El de parejas que me había dicho. Va a estar de lujo. Ya lo estás armando y ya lo estás disfrutando. No, sí, porque aparte vamos a ver cuestiones afrodisíacas, acompañarlo con vinito, estar cocinando. Es una clase relax, es una clase divertida. Pero bueno, aquí yo tengo. Podemos, obviamente, conseguir nosotros el cortador este de empanadas específico. Yo pensé que la pareja. También la... Estaba pensando a ver en quién. Ahorgue. Pero bueno, aquí en este caso vamos a facilitarnos. Tan fácil como un... Como la... Un molde. Ajá, un molde de estos. Y este ya es nuestra. Y en lo que yo voy, sigo amasando, ¿tú me puedes hacer favor de ir rellenando? Claro que sí. En lo que yo voy haciendo más circulito. A mí se me antojo este, fíjate. Hijo, la verdad es que está bien bueno. Poquito me imagino, ¿así? Un poquito más, un poquito más. Hay que recordar que nuestros rellenos, para nosotros poder... Estas empanadas van fritas. Sí. Podemos hornearlas, pero no hay la verdad como la fritanga. ¿Ah, sí? ¿No? Sí. La cerramos. Y en mis tiempos era con tenedor. Ahora hay unas cosas muy maravillosas. Ajá. No, pero estos tiempos... Vamos a regresar a tus tiempos. ¿Sí? Sí. Te digo que no era malo. Mira, la hacías así con un tenedorcito. Y se ven muy lindas, artesanales. Sí. Caseras. No te complicas. Y si no tienes el aparatito y la chuncha esa que... Que rueda, que también es muy bonita. Bueno, pues con esto queda perfecto. Entonces ahora se va... Y lo importante de la fritura es que nosotros siempre necesitamos un sartén con abundante aceite. Y bien caliente. Y que el aceite esté a 170 grados mínimos. Menos de 200 grados, porque si no ya se nos está quemando el aceite. ¿No? ¿Qué es esto? Normalmente nosotros compramos estos aparatos, las freidoras, que se supone que nos dan la temperatura y todo. Y normalmente no nos la dan. ¿Qué es lo que hace nuestro alimento? Comienza a absorber una cantidad impresionante de aceite que no queremos en nuestro cuerpo. Si el aceite está frío, chupa el aceite. Y si el aceite está demasiado caliente... Se quema. Se quema y nos queda crudo al centro. Sí. Entonces aquí nosotros ya tenemos un sartén con la temperatura indicada. Y lo único que voy a hacer va a ser meterla a fritura profunda. Así se llama. Y eso así tiene que hacer. Así tiene que hacer. Esas son las burbujas. Exacto. Muy bien. Pueden ustedes rellenarlo de lo que ustedes quieran. Y pueden ustedes disfrutar. Seguir disfrutando de sus platillos. Aún en estas fechas. Así es. Y bueno, en estas fechas, o yo soy de los que congelan bacalao y de repente llegó febrero o marzo o abril y de repente se me antoja un poquito de bacalao. Yo tengo cinco o no sé cuántos litros de bacalao que, por cierto, parece que todavía hay bacalao, para las personas que les platiqué el año pasado. Y, oye, Semana Santa, que también se usa. Claro. Unas empanadas de bacalao. Empanadas de bacalao. A mí es de los platillos que más me gustan. Así que cuando se me antoja, descongelo mi bacalao. O cuando me llegan visitas, que en tu casa la armamos, sí. ¿Y con qué? Con bacalao y tortitas de bacalao. Ahora la vas a rellenar de picadillo. De picadillo. Danos, por favor, tus datos. Le doy la vuelta a esta empanadita. Mis datos, me pueden localizar en el teléfono 1-83-12-89 o bien en la página de Facebook, que es Clases de Cocina Jorge Vargas, o en Twitter, igual, Clases de Cocina Jorge Vargas. Yo creo que me vas a tener de alumna este año porque sí se me antoja muchísimo aprender cosas nuevas. Jorge, muchísimas gracias. No, a ustedes. Muy feliz año. Te deseamos lo mejor. Igualmente. Gracias y hasta la próxima. Y nosotros, ya acabé con mi charla. Nosotros, antes de despedirnos, nos vamos a despedir con Omar Larios, a quien le agradecemos que esté en este espacio musical. Omar, ya luego nos platicas de la sorpresa que nos tienes. Yes. No, 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 no. Gracias.